Pampito cumplió 34 años y lo festejó con los periodistas del espectáculo de más renombre del medio. Entre tantas lenguas venenosas, por supuesto que hubo cruces picantes entre varias figuras. La protagonista del escándalo fue Marcela Tauro, una de las mejores panelistas del país. El festejo sucedió en el Zoom del edificio en el que vive Pampito. El cumpleañero invitó a sus compañeros de trabajo de los dos programas en los que participa actualmente, Mañanísima e Intrusos. Por el equipo del programa de Ciudad Magazine estaban Carmen Barbieri, conductora del programa, y Estefanía Berardi. Por el del programa de América, estuvieron Florencia de la B, Karina Yabicoli, Marcela Tauro y Guido Záfora. De lo que nadie se percató es que estaban juntando dos lenguas karatecas en el mismo recinto, Marcela Tauro y Stefi Berardi. Hace un par de semanas, las periodistas tuvieron un encontronazo cuando estalló el escándalo de Fede Bal y Sofía Aldrey por infidelidades que Carmencito habría cometido. Tauro, desde su labor como periodista de Quimento, contó que una de las involucradas era Berardi y mostró supuestos chats entre ellos dos. La panelista de Lam no dudó en responder con una demanda contra la integrante de Intrusos. El cruce entre Marcela Tauro y Stefi Berardi en el cumpleaños de Pampito Carmen Barbieri contó detalles de este reencuentro en su programa de las mañanas y afirmó hubo tensión, pasó, pasó. Después de hablar sobre cinco invitados que se quedaron encerrados en el ascensor por un largo rato, la conductora pidió seriedad para hablar del encuentro. Sin embargo, la conductora aclaró que en realidad no había sido tan así. Lo de encontronazo lo dije para vender, comentó sobre la idea de que hubo un cruce entre las panelistas. Incluso, mostraron una nota en la que Yabicoli dice que Stefi era falsa y la Tauro le restó importancia a la panelista de Carmen. En cambio, Nancy Dure dijo si la manda a la cárcel a Tauro ahí saltamos todas. NL. ¡Suscríbete al canal!